¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Coco? ¿No estás aburrido de hablar del mismo tema de toda la mañana? ¿Cómo? ¡Ay, papayito! O sea, ya me contaron que a Julio lo han dejado echando chispa ahorita. Sí, chambroso. Chico, chico le cuenta todo al Nayeli. Chico le cuenta todo, ya quisiera yo. No, chiqui man, ni lo he visto vos. ¿A fue el gordomelo, pues? No, el gordomelo tampoco. El gordomelo no mucho, como que nos hablamos. Yo tres sabía. Ah, pues entonces inventando, vení. Inventando, dice, inventando. ¿Quién? ¿Quién? Henry iba para la fe. ¡Ay, no jodas! Ni le hablo a ese bicho, ni sé dónde está. Solo Henry es el único que se fue de ese tema, así que estamos viendo. A Henry no lo he visto yo. ¿A Henry? No lo he visto. A mí la Fátima me trajo de mi carrito, no lo he visto yo. ¿Qué pasa, Pedro? ¿Entonces va? Ah, pues la Fátima te contó, Henry fue. No, se ve, no fue. No, hombre, don Chepen ya pasa ahí. Nada que ver. Solo estaba Henry. Vaya, ya, hombre, ya cambien de tema, no les aburre toda la mañana. Vaya, lo que yo quería preguntar es, ¿qué planes tienen para ahora? O sea, ¿qué van a hacer con esto? Lo que Dios diga, conquistar el mundo es el choco. No, pero ¿qué? Porque la vez pasada hicimos varias cosas, por eso. Mira que ahorita vamos a hacer de todo, Henry. ¿Qué te gusta a ti del elote? Está hablando aquel. Cortamos los elotes y salimos para acá, está bien bonito. Hacemos los tamales, elote y todo. Y nada, pues se corta ala. Y luego pues a bañarlos a la piscina. Mira, pues ahorita andamos a la carrera porque tenemos otro compromiso. Más adelante te vas a dar cuenta de qué, pa. Yo ya sé. Por eso, por eso. Yo ya sé. ¡Olé! ¡Olé! Yo no he estado aquí, pero me han informado todo. Más adelante te vas a dar cuenta, pero en el momento, pues. Ay, yo ya no sabía. ¿Ah? Ay, le hubiera dicho que no sabía. No lo conocía en la idea, pero... Nayeli, que tenía que decir que no sabía, pa. Por eso están a la carrera hoy, pero como hay unos elotes que le faltan, una semana más. Te quiso decir que los suscriptores más adelante se van a dar cuenta. ¡Ah! ¡Ellos! ¡Hola, tía Yane! ¡Tía Yane! No, pero entonces, o sea que ahora no va a haber nada bueno. Por eso, solo los tamales y el atol y ya. Nada como la otra vez. Yo lo que sé que ahí viene la... Como dijo la mexicana, estamos ocupados, estamos bien. Mira, yo lo que sé que... ¿Qué pasó? Yo lo que sé que ahí viene la vieja huevona y no habían venido. Según ella detendría que estar aquí. No, es que estaban esperando a Pululo y Pululo no había llegado. Por eso ahorita que llegó Pululo no venimos nosotros. Y de repente hay un accidente, está tapada la carretera. Oye, ni nudo. ¿Qué? Pero Limani puede manejar el monstruo y todo. Sí, no, pero son profesionales, pues. No, yo no. ¿Y la Angie, pa' qué estaba Angie, pues? La Angie no estaba. La Angie no ha venido vos. Ella era una hermana, no era Angie. La Ismari sabe manejar el tono. Todo es el carro. Sí, lo voy a poder otra vez. No. No están echando los lotes. No puede manejar uno. No puede. La Fatima les podía manejar, si la Fatima puede. La Fatima le va a traer el monstruo. Venga, Fatima. Dejen de molestar a la niña. No, pero ahora los veo bien al suaves aquí. ¿Ah? Bien tranquilos. Obvio, los otros siempre hemos sido tranquilos. Sí. No, pero me refiero que no han avanzado mucho, pues. Ah, sí, apenas comenzando, vamos. ¿Y solo esto es? ¿Y solo esto es? ¿En eso que te contaron de Julio? No van a hacer tortitas ahora. ¿Cómo no? Es que mira, el cordomelo hoy se robó el show. Entonces por eso los tardamos. Como un mini cocinando hicieron. Ajá. Es que el cordomelo se robó el show y hizo la cara de Julio. Ajá. Y este duerme a las dos, pero anda desvelado. Mirá a los dos que anda. Yo nunca llevo tarde. Cuando llegue tarde a mi trabajo, me decís, me afecta. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Vuela. Antes estoy. Vos llegaste hoy, cabalita a las ocho y yo te marqué. Ah, llegado tarde. Llegué a las ocho. Llegué a las horas, ¿verdad? No sé, yo no te he visto. Nada pasó. ¿Qué pasó? Choco, y con esa moto tan silenciosa como te diste cuenta. ¿Y una pregunta? Me da risa que él pensó que no lo hayan visto y la moto. ¿Y a quién le dijeron? ¿A quién le dijeron? ¿Quién tomó nota ahí y nadie? No, yo voy a acabar a tiempo, pues. Ah, como él ya. Él está diciendo que llegaste tarde, por eso pregunté yo. Así es, Chau. Chau, dice, ¿cómo que no? ¿Qué le preguntó, mira? No le cuadró. ¿Sabes cuándo me puede decir a mí? ¿Cuándo? De pelo a las dos o tres, va. Media vez que llegue, temprano, media hora. Antes estoy yo siempre, ahí. Pero cuando llegue a acabar los ocho y uno, ocho y tres, como gilo, ahí sí. ¡Vuela! Ya ves, me la estaba tirando a mí y a gilo, era. O sea, que confoge la cosa. O sea, chau, voy a llegar casi a tiempo, está llegando. Ah, que no es así y lo has sabido. Eso que he hablado yo, porque hablaré, ya me tuviera acabado que es un minuto y es igual. Pero, pero... Es cierto, yo te voy a decir algo, va. Un minuto. Es cierto, yo llego, o sea, soy impuntual porque... ¿Quieres el otro? Un minuto, antes de la hora, ya eso debe ser impuntualidad. Va, yo llego a acabar, pero eso sí, llego a trabajar. Hay otros que no llegan. ¡Vaya, chocó! ¡Vaya, chocó! Hay otros que no se presentan y nadie habla. ¡Vuela! ¡Eso no es para mí, eso no es para mí! ¡Vaya, chocó! Pasa otra cosa, va. Ya tienes que ir media hora antes a sentarse a la mesa a chambear a media hora. ¡Vaya! Y en cambio yo, yo llego un minuto antes, o sea, la debo a activarme, a trabajar. Vaya, vengan aquí. Detrás, a trabajar. Solo porque no está ahí, ni nadie defiende. Ajá, solo porque no está ahí, ni vos. ¿Qué pasa, Benny? Ah, ya no me va a dejar ir. ¿Qué pasa, Benny? De ahí callado se queda, ya. Anda bien, dulce ahora. ¡Sí! Hombre, sabrosador. No, anda amargada, lo que pasa es que... No ha llegado a Chubar ni huilo a la casa, dice que por eso anda brava, Javier. Sí, ha hecho brava a la vieja ahora. Ajá, a mí ya me dijo, me le decías a Chubar que, por favor, ahorita no me vaya a hablar nada porque no lo quiero ofenderme. Porque a veces Chubar le dice cosas. Sí. ¿Qué mejor quedarse callado? No, ahorita sé cómo anda la vieja. Yo ahorita no le digo nada. No, ella no te la dirige a vos por algo. ¡Ay, fey! Que es diferente. Después. No, no fue lo de ayer, sino que lo que pasa es que como Pace dice, a veces, dice que uno cuando anda de mala no le habla a él, pero él también andaba como de mala. No, pero eso va fuera de aquí. Eso va fuera de aquí porque no estamos en pleito. Es como Julio que cuenta sus versiones. No, porque no, no, varios lo saben. Exacto. Varios lo saben. Recuerden que hay tres versiones, la original y la chambrosa. Así que. Y la de los que nunca aceptan las cosas, exacto. Vaya, ahí entran ayer y también ve. No, ahí entran ustedes ahorita. Ahí entran ustedes dos ahorita porque ustedes se justifican. Vaya, Pace siempre dice eso. Pace siempre dice eso. Ay, yo no les hablo cuando ustedes aquí y ustedes allá, pero cuando él anda de mala no dice nada. Sí, es que mira, una cosa es andar, andar tranquilo, pero una cosa es que cuando vos le quieres hablar de un solo, pum, la pedrada. La pedrada, tienes razón. Exacto, una cosa es que va tranquilo, si andas tus problemas, está bien, no le hablas a nadie, pero tranquilo, se echan de ver que andas mal. Pero una cosa es que llegues y le dices, ay, hijo de la gracia, eso es muy diferente. ¿Por qué le está afectando? Muy tarde duerme. Muy tarde duerme, Pace, mucho TikTok. Ejemplo claro. ¿De quién? Aquí. No sé de quién hablan. ayer todo lo que hicieron y todo eso como no lo va a saber pues a qué horas amaneció ayer yo como no entiendo qué opina usted todo esto felipe felipe como a cargo no es que el ip tiene buenos y la camila qué opina qué opinas de todo esto que hemos dicho ustedes están hablando inglés porque la ivana no les entiende lo que hablan dicen yo me voy a comunicar escucharte somos iguales guau qué chistoso choco a tu sonidito choco a tu sonidito que había ahí allí tenía todos los tienen allá debajo que él pues sí hablen en español ustedes para que les entienda hola para qué por qué solo peleando con vos solo peleando por eso es que miraba lo que yo te iba a decir es que te acostumbré es que te acostumbré porque él solo fuera de cámara tira pero ya en dentro de cámara no y huele cuántas veces estás tirando de agua porque me estás diciendo eso ya perdí la cuenta no pero estamos hablando de ahorita ya pero no de ahorita no pasmado no te digo algo la carita de julio la ayuda hasta la diana le ha tirado julio qué pasó yo me vine y fui a comprar unas cosas cara azul que me dijo ay vete cuando salimos en la moto y lo mismo le dijo a alguien vamos a dar un vestido quién venía allí quién venía quién era el otro que venía allí tortuguita puchicabo esperate calmado ah me hace va a creer sabes que es lo que me dijo y ahora ya no le vuelvo a hacer un paro así cuando venga y regrese me pasa traiendo ya no te paso traiendo oye ya te amenazó por hablar ya te amenazó si quieres no haga a mí no me importa yo la voy a dejar mi amor no me importa vaya este va a irme yo me gusta pero como hay un mantillón no quiere aparentar que le gusta la bicha en mi vida si me gusta vaya eh si Camila si Camila mire este show me gusta mira pues ya la agarró con vos mira